moneda compañeros miren nomás lo que acaba de salir miren nomás lo que acaba de salir aquí compañeros bienvenidos aquí a esta aventura hoy nos venimos aquí ya que el compañero Fernando anda de aquel lado dice que aquí ha sacado buenas piezas y aquí me cuentan que se aparece una persona colgada de aquí de esta rama y lo que nos estaba contando el señor ahí está ahí en el caballo nos estaba contando que aquí él vivía y pues vinieron a robarlo y que él tenía ahí se dieron cuenta que ahí tenía sus ahorritos y vinieron y aquí lo mataron aquí en esta por no darles pues su dinero lo mataron no les quiso decir dónde lo enterró y aquí es donde está por eso es que también lo hace este lugar interesante y pues vamos a ver qué podemos encontrar aquí de este bonito lugar esperemos encontrar buenas piezas y nos vemos en el primer tono aquí ya tenemos el primer tono compañeros 69, 71, vamos a ver de qué se trata ya salió voy a estar aquí por este lado vamos a ver ya salió qué será primer tono moneda primer tono y moneda ahí está al llegar a dar un llegue no viene el compañero Fernando él trae para limpiarlas voy a dejarles una pasadita y ahorita se las muestro es una Josefa compañeros aquí se le alcanza a ver la carita y el chongo ahora sí se peinó primera continuamos aquí ya tenemos tono vamos a ver con la raíz aquí está una raíz pero vamos a ver si ya salió vamos a meter el pinpointer qué está pasando por la raíz compañero ahora ya lo vi aquí está aquí está aquí está compañeros qué es botón botoncito compañeros ven qué chulada continuamos continuamos aquí tenemos otra marca 70 72 pero nada muy vamos a ver este estorba vamos a ver vamos a ver si ya salió compañeros ya salió ya salió vamos a ver qué 70 72 ahí anda ya el compañero compañero fernando moneda creo que es moneda aquí aquí ay compañeros miren nomás lo que acaba de salir miren nomás lo que acaba de salir aquí mira ven parece falsa ya mira lo que salió no es que no traigo para limpiarla pero parece falsa estoy grabando a todos ahí limpiale ahí van saliendo las letras me dio 70, 72 si es plata por el otro lado está lisa o no? del compañero Fernández un arete me hallé no se de que sea o parte de un arete a ver ahorita nos lo muestras hijo de rech las moscas no nos dejan si se ve como falsa no se hace falsa oh si es cierto brilla muy bonito la pieza de Fernando no es que no enfoca ahí está está chido voy a la limpio ahorita se las muestro compañeros ahí está Fernando suscríbanse y denle like like le dimos una limpia compañeros si no no se ve nada vean 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 es una falsa parece a platita ahí se alcanza a ver más el escudo pero igual ya la analizamos y aquí les dejo la información continuamos seguimos aquí limpiando la moneda compañeros lo que se me hace raro no sé si es la pátina no sé por qué pero ya si se está si se está limpiando vean todo esto lo tiene bien pegado solo que no sé de qué moneda sea pero si es plata compañeros le pegamos a la platita que chulada igual ya que la limpio aquí les dejo la información continuamos ya tenemos que no vamos a ver qué más puedo recuperar y ahí vamos platita compañeros un real solo que aún no sabemos de qué moneda es pero vamos a ver ahora qué tenemos aquí el talacha está acá tres carbaditas y ahorita le metemos el el ping pong entero ya trono falta que la haya pegado los que te llevo sí pero es alambre continuamos aquí tenemos otro tono qué chula qué chula el tepalcate vamos a ver qué tienes aquí aquí está blandito se acaba de caer ese ese árbol no sabe eso se ocupa rascarle más ya salió ya salió ya la vi ya la vi compañeros bien ahí está otra monedita esto va a ser otra josefa compañeros sí josefita no se alcanza a ver josefa una más continuamos aquí hay otro tono lo marca por encima vamos a ver cómo lo marca el ping pong si lo marca bueno lo escarbamos sí lo marca en verde vamos a ver está más pegadito para allá por eso muy apenas lo agarre el defecto está aquí por encima vamos a ver creo que ya lo vi qué es un coscojo es un coscojo compañeros un coscojo continuamos mi compañero se ha querido un tono me lo dio muy fuerte y creí que iba a ser aluminio bien está chulada buen cuernilla continuamos o bueno ya que estoy sacando la mancuernilla no será parte del del que asesinaron aquí el que colgaron del árbol que le haya pertenecido todo un misterio vamos a seguirle compañeros 77 y 78 ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi compañeros otra monedita no se alcanza a ver liberty va a ser de 10 centavos aquí dice liberty 10 centavitos igual aquí les dejo la información ahí anda fernando continuamos tenemos otra marca compañeros es que esto si nada muy profunda aquí va a estorbar va a estorbar este guisache está muy profunda esta marca vamos a ver ya salió está más profunda ahí voy a cortar el vídeo un casquillito un casquillo compañeros continuamos no hubo nada compañeros alambres y aprovechando vamos a mandar unos saludos a las personitas que nos están apoyando y a las que nos están dejando los comentarios vamos a empezar a mandar un saludito para Francisca Pérez del pasado saludos mauro de texto saludos amigo Álvarez de texto a Dani de texto a Dani de texto Luis Ramírez también saludos también saludos saludos a todos los suscriptores a todos los que ven mis vídeos los que no están suscritos los invito a que se suscriban al canal saludos también a los que dan like y a los que comparten el vídeo muchas gracias y estoy estoy muy contento porque este vídeo el de no recuerdo ya se me olvidó se me fue el nombre no recuerdo el nombre pero aquí se los dejo aquí se los dejo estoy muy agradecido porque ya llegó a 40 mil vistas muchas gracias es el vídeo que que más vistas tiene me da gusto que que vean mis vídeos y suscríbanse muchas gracias y gracias por apoyarme y aquí seguimos buscando tonos ya tenemos tonos vamos a ver que sale vamos a ver así no se puede ah ya me acordé el vídeo es el ya salió el vídeo es el de el del toro donde vinimos acá que nos acompañaron digo que me indicaron en el lugar pero no no salió nada aquí está es el vídeo el del el del toro el que más vistas tiene me dio mucho gusto que que lo hayan compartido también este me dejaron sus likes creo que son como 500 likes muchas gracias y vean lo que salió aquí un casquillo ahí sale un casquillo compañeros es el vídeo del toro de donde regó las monedas lo que dicen pues que ahí se le atoró el el cuerno se le atoró el cuernito ahí en las en el morral y yo creo que se asustó y pues se empezó a jalonear que la saca sacó el tesoro fíjense cómo son las cosas compañeros uno buscando acá con detector y y otros que lo encuentran así es la suerte el gasto de ti también vamos a ver qué tenemos aquí saludos también allá el amigo no sé cómo se no sé cómo se llama su canal pero creo que es pz detector ahí saludos vamos a ver si ha salido sigue ahí lo marca ferroso el pin point lo marca ferroso yo creo que sí va a ser fiel porque aquí hay mucho alambrito aparte de que hay buenas piezas bueno pues continuamos aquí tenemos todo lo marca raro pero por encima ya lo vi ya brincó compañero ya brincó ahí está vean esto es un botón botón continuamos aquí tenemos otro no está brinconcillo pero vamos a ver creo que se va a hacer fierro sí ficha ni modo sale una corcholata una ficha colonial compañeros ni modo continuamos ya tenemos otro tono 90 91 ya está ya el compañero fernando dice que se siente mal vamos a ver qué tiene este yo sin horta va a tocar finalizarla en la aventura compañeros creo que ya había algo aquí como que había algo aquí compañeros sí vean qué será qué es esto una pirámide 20 centavos de la pirámide si se alcanza a ver la fecha 1969 69 es tu mamás qué chulada es que tiene la tierra bien pegada ahí está continuamos esto va a ser todo por el día de hoy compañeros ahí va el compañero fernando alegando solo ahí está manda te puedes un saludo ahora sí saludo para mí mismo dice que saludo para él mismo ya que no lo quieren ahí está pues un saludito para fernando pues esto fue todo por hoy compañeros todo está interesante el lugar nomás que aquí el compañero ya se sintió mal órale espero les guste la aventura y compartan los videos suscríbanse dejen su like su comentario sus saluditos para fernando ahí está compartan el video compañeros nos vemos en la siguiente aventura hasta la próxima más 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 ¡Gracias!